Gracias por acompañarnos en este espacio en nombre del Banco de la República Centro Cultural Valledupar y les damos la bienvenida a este seminario Cocinas Tradicionales, Patrimonio Gastronómico. En la tarde de hoy tendremos la conferencia Cocinas Tradicionales, Memorias, Relatos, Investigación y Docencia a cargo del ponente Ramiro Delgado, quien es maestro en estudio de Asia y África, área África en el Colegio de México, antropólogo, Universidad de Antioquia, director del Laboratorio de Comidas y Culturas. Señor Ramiro, muy buenas tardes y en nombre del Banco de la República Centro Cultural Valledupar les damos la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Maricruz, mil gracias por la cariñosa y calurosa introducción. Quiero en primera instancia hacer dos pequeñas dedicatorias de estas ideas que quiero compartir a esta invitación. Obviamente a la memoria de la doña, mi mamá, por sus caminos desde la niñez en clave de la cocina, de las comidas y del comer y por su formación en estos avatares de sabores y saberes de mano de mi formación en la disciplina antropológica. Y obviamente va dedicadas estas reflexiones a las múltiples vivencias culinarias que tanto en mi proyecto personal como antropológico me han conectado con el Caribe colombiano, con la región antioqueña, así como con las cocinas afrodiaspóricas desde África hasta Colombia. Y obviamente todas ellas han ido dando de comer a mis reflexiones y vivencias sobre el tema y ahí se ha ido cocinando estos análisis y estas reflexiones antropológicas, comunitarias y personales. En el tema de la Universidad de Antioquia y del CESAC agradezco al Banco de la República, igual que mis colegas que me antecedieron lo mencionaron, por habernos abierto el espacio para la reflexión y el análisis alrededor del universo de la comida. Y obviamente también agradecer al CESAC por invitarme a su labor en articulación con el Banco de la República para desarrollar diversas propuestas en clave de las cocinas, de la alimentación y sus devenires en Colombia, como lo es este seminario. Y muy particularmente agradezco a la gerente regional, doña Amparo Bello, junto con el equipo administrativo y cultural liderado por Sandy Simanca y Maricruz, y obvio la parte administrativa de Robo. Quizás Maricruz, por algunos azares, no mencionó el primer título grande con el que introduje la reflexión y se llama ¿A qué sabe tu ciudad? Porque en los lineamientos de este encuentro estaba también la preocupación de pensar las ciudades, en este caso Valledupar, en clave de cocinas, de tradiciones y de patrimonio. Por eso invito, y esta es una de mis primeras experiencias en las que converso directamente con la pantalla de mi computador, y obviamente hay personas que están siguiendo este seminario y esta sesión del día de hoy, los convoco simplemente inicialmente para que todos y todas simplemente piensen que en una ciudad grande, en una metrópoli, en un pueblo pequeño o en una aldea más reducida, cada vez que al empezar el depuntar del día en las primeras horas de esas mañanas, amaneceres, nos despertamos y accedemos al mundo de la comida de esa mañana, de ese desayuno. Y si reflexionamos en una ciudad como Valledupar o como Medellín u otras ciudades más grandes o intermedias, toda la cantidad de operaciones, de transacciones, de movimientos y de gestiones que tienen que haber sucedido previo a ese momento de tomarnos o de comernos una deliciosa arepa de huevo, una deliciosa mazamorra, de tomarnos un delicioso tinto, de comernos una rica arepa o un delicioso calentado, todo lo que esa acción representa en conjunto de relaciones y de movimientos. Esa pregunta me caló muy hondo hace muchos años en un seminario acá en Medellín en el Parque Explora, cuando una de las asesoras del gobernador de Londres, en términos de alimentación y de comida, nos ponía esa misma pregunta que yo ahora quiero que todos piensen. Cada vez que amanece un día en Valledupar cuando comemos, que es todo lo que ha tenido que acontecer en una larga duración temporal y geográfica para poder comer. De tal manera que este título de la charla evoca una experiencia que permita tomar conciencia de lo que realmente se pone en escena al juntar en primer lugar dos contextos como es pensar una ciudad, pensar tu ciudad, pensar Valledupar y sobre esa ciudad, tu ciudad, Valledupar o Medellín, nos interrogamos por todos los referentes alrededor de esos sabores que tú vives y viven en la ciudad de Valledupar o viven en la ciudad de Medellín y cómo esos referentes permiten hacer una cartografía culinaria de esa ciudad y esa cartografía te permite decir es el universo culinario de Valledupar, es el universo culinario que me identifica, que identifica la ciudad, que tiene sentido, que tiene significado para la gente, para nosotros los de Medellín o los de Valledupar y ya ahí tenemos una complejidad gigantesca porque estamos hablando de una ciudad y de un universo culinario. O sea, juntar Valledupar y pensar universo culinario ya de por sí nos está poniendo un problema de vivencias, de recorridos diarios, de respuestas para satisfacer nuestras necesidades y nuestros gustos culinarios, pero además en el seminario hay otras variables de las cuales mis colegas han tocado algunas de ellas, pero que yo las quiero sumar a la complejidad de hablar, universo culinario, universos culinarios Valledupar, con ese doble concepto que es cocinas tradicionales o cocina tradicional. Si lo abordamos en singular, si lo abordamos en plural y todavía nos enredamos más y complejizamos más este análisis para pensar en la cartografía culinaria de una ciudad, cuando le ponemos las variables del patrimonio, de la identidad, de las memorias culinarias y de los relatos culinarios. Casi que una primera síntesis es cómo se vive el universo de la comida en Valledupar, si además tenemos esas variables de memoria, de identidad, de patrimonio y obviamente de lo tradicional o la tradición o las tradiciones. ¿Cómo están ahí presentes esos referentes de las tradiciones culinarias, de las memorias y las vivencias culinarias que están en esa gran ciudad y cómo podemos pensar en que ya existen desde la oralidad y desde las narrativas horarias y desde la vivencia cotidiana relatos culinarios que permiten identificar la ciudad en clave de sus cocinas, de sus comidas y de sus bebidas? Ya mis colegas Esther Sánchez y Julián Estrada, que me antecedieron, han puesto un escenario muy juicioso y detallado de lo que son las cocinas tradicionales colombianas y sus vericuetos y sus intrínculis. ¿Cómo también ese horizonte tan complejo de lo rural y lo urbano, esa Colombia rural, esa Colombia urbana, esas grandes ciudades, ciudades intermedias, pequeños pueblos, aldeas, hasta irnos retirando a lugares donde obviamente también hay asuntos que tienen que ver con el universo de la cocina? Y sobre todo, la inmensa dimensión que es pensar este país y sus regiones, casi como lo decía el colega Julián, continentes culinarios en Colombia, no sólo por la pluralidad de sus cocinas que allí vivimos y sus diversidades geográficas de fauna, flora y productos minerales. Es decir, creo que es importante problematizar el término tradicional en clave de cocina. Plural tradicionales porque hay muchas tradiciones culinarias en nuestro país y lo quisquilloso y profundo que puede implicar decir esta sopa de guandúl es tradicional, teniendo en cuenta que lo tradicional está mediado por una larga dimensión temporal a través de las cuales las cosas adquieren sentido y pertenencia para unos colectivos alrededor de yo enunciar sopa o sancocho tradicional de guandúl. Es decir, lo tradicional nos está poniendo el problema de la temporalidad y del sentido de pertenencia o de apropiación de algo en esas temporalidades y en clave de cocina. Y mencionar cocinas o comidas tradicionales pone en escena un mundo mucho más amplio que nos hace pensar no sólo en recetas y preparaciones para comer y beber, algo que mis colegas llamaron la atención en ese amplio espectro de asuntos que definen qué es el mundo culinario y qué implicaciones tiene hablar del mundo de la comida y en este caso diría uno para la gente de Valledupar. Y que la gente de Valledupar se pueda comer un sancocho de chivo, un arroz con fideos o una arepuela o un guiso de carne de monte con tomate, cebolla, achote, comino, cebollín y pimienta o un delicioso pastel de maíz. O tomarse una chicha o echarse un trago de chirrinche o beber una deliciosa agua de panela. Es decir, es mucho lo que hay que mirar alrededor de las cocinas para abarcarlas en su amplio sentido. Y por eso es necesario siempre recordar porque hay imaginarios como siempre nos los han presentado y los colegas también lo mencionaron de que el universo de la comida ancla en la receta, en la preparación y algunas veces nos preocupamos de las maneras de comer, pero dejamos muchos otros lugares importantísimos de toda la cadena que nos permite llevarnos un sorbo de chicha o saborearnos un delicioso guiso de iguana o de icotea. Por eso, universo de la comida es necesario siempre pensarlo como una larga relación de procesos que nunca me canso de ponerlos en escena porque sumarle a eso la categoría de tradicional implica muchas cosas que van desde la producción o generación de los ingredientes y los insumos que van a terminar siendo parte de esas preparaciones y cómo esos insumos y esos ingredientes del reino animal, vegetal, mineral y ya hasta ahora del reino industrial se producen y entran en circulación, en transferencias, circulaciones familiares, mercados, intercambios, intercambios ceremoniales, rituales y religiosos para llegar a esas dos instancias que siempre son muy neurálgicas como son el comer y el preparar la comida. Y obvio también siempre ahí evocamos a un pensador desde la sociología de la comida Gudi que resalta dos asuntos que también son problemáticos para pensar cocinas tradicionales en el contexto urbano que es cómo se desarrolla la preparación de un plato, de una bebida, de una sopa, de un zancocho y cuántas cosas quedan de esa preparación que no están en la preparación. Y en el otro lado, el eterno dilema contemporáneo de lo que la gente deja en los platos cuando come. Es decir, estamos hablando del tema de los sobrados y los residuos de una preparación que ahora más adelante retomo esa misma ruta para ver cómo en las tradiciones culinarias o en las cocinas tradicionales hay todo un sabio manejo, obviamente, de todos los procesos, pero muy atentos a esos dos procesos. Es decir, cocinas tradicionales y ciudad de Valledupar, memorias culinarias y relatos culinarios que nos identifican, que tienen sentido y significado y que representan a la hora de hablar de mi mundo culinario. Las memorias y los relatos en torno al universo de la comida con que tengo identidad, mi gusto, mi universo del gusto, mi horizonte del gusto. Y vuelve y aparece el tema de la dimensión temporal de mi gusto culinario, donde la temporalidad va afianzando valores, sabores, sazones, pero también está en esa temporalidad con todos sus avatares. Ese gusto temporal y esas transformaciones temporales me llevan obviamente a asignarle algún asunto a ese universo que es lo tradicional. Y yo creo que es bueno que la palabra de la cocina tradicional, lo tradicional, la tradición, las tradiciones tienen que jugarse con el tema, como ya lo he dicho, de lo temporal, del tema de pervivir, vivir, sobrevivir, resistir, permanecer o estar. Y si en ese marco de esa temporalidad de una tradición que evoca también pasar de tiempo en tiempo y ser vigente, están los avatares de las adaptaciones, las reformas, las nuevas versiones y los cambios. Pero también es una dicotomía muy complicada porque no solamente hay que tomar conciencia de esa temporalidad en la transmisión de las maneras de comer y de preparar, sino que también están obviamente, como lo dije ahora, los cambios y las transformaciones, pero también la cocina es un lenguaje, es un código, es una manera de comunicación, es un relato que tiene su orden, su sentido, sus gramáticas, sus estructuras, todos sus gustos olfativos, gustativos, táctiles, sonoros y visuales. Suenan muy rimbumbantes esas palabras, pero obviamente la cocina nos hace evocaciones permanentes al olfato, al gusto, a las texturas, al mundo sonoro y a las imágenes. Por eso siempre evocamos a nuestro colega Wilder Guerra con sus reflexiones sobre la gramática y la comida como lenguaje. Es decir, es como un avatar en el que se mueve en la dicotomía del tiempo y las variaciones temporales, pero la necesidad de tener unas almas y unas claridades que permitan tener sentido como comidas, como bebidas, como platos, como sopas, como guisos, como postres. Hay en el universo de las cocinas tradicionales éticas y estéticas. Entonces, un poco el preámbulo sobre el cual voy rodando es obviamente una provocación para que quienes están en Valledupar o quienes están en distintas ciudades y se preocupan por pensar cómo la ciudad vive, la ciudad, el pueblo, el pequeño municipio, vive sus cocinas tradicionales o las tradiciones culinarias que rondan en ese terreno. Esas éticas y esas estéticas le dan existencia y le dan el alma y obviamente le dan toda la dimensión cultural a ese universo de la comida. Pero bueno, ¿cómo traer a Valledupar en torno a su sabor y a sus cocinas? Entendiendo muchas preocupaciones que me llegan a la cabeza y obviamente mi reflexión sobre Valledupar la hago sobre Medellín con algunas particularidades de la ciudad que quiero mencionar, obviamente. ¿Cómo entender las cocinas en Valledupar de la mano de la historia? Es decir, ¿cómo esta ciudad ha llegado a ser lo que es? Y más que la ciudad, ¿cómo ha sido la historia de la región geográfica más allá de los límites políticos administrativos que la definen con su cabecera municipal y sus decenas de corregimientos y sus decenas de veredas? Es decir, hay que mirar históricamente cómo lo que hoy es el casco urbano o la cabecera municipal de Valledupar y sus circundantes han ido teniendo sentido y significado en función de pueblos y de cocinas y de culturas que han estado rodeando el panorama que ahora es la ciudad de Valledupar, el municipio de Valledupar, la capital que también a su vez le hace ese juego al mundo de los corregimientos y de las veredas que obviamente se van acercando a esa gran escala que Julián mencionaba también en su charla del mundo de lo rural en lo urbano y el mundo de lo urbano en lo rural. Si nos estamos preguntando por el patrimonio, las cocinas tradicionales y la ciudad hay que rastrear indudablemente el horizonte temporal que evoca a los pueblos ancestrales que habitaban unas regiones muy interesantes cerca y lejos de lo que hoy es la cabecera municipal el devenir de esos pueblos y de esas naciones y sus faunas, su mundo vegetal, animal y mineral y sus interacciones en la región donde hoy ya se constituye ese municipio. Y ahí nos van apareciendo elementos para tener unos puntos de partida como esos de cocinas ancestrales de esa región como esas cocinas ancestrales de esa región van existiendo y tejiendo una vida alrededor del todo de todo el tema de la colonización y de la colonización a las independencias a la inserción en esta Colombia como un Estado-Nación y finalmente la formalización de la ciudad como capital de un departamento entonces obviamente ese lugar de Valledupar desde su fundación en todos esos avatares son necesarios obviamente mirarlos para lograr entender qué es lo tradicional y cuáles son las tradiciones culinarias a esas dinámicas de poderes y controles y acciones desaparece una variable importante que es el tema de migraciones movilidades, conexiones, contactos, flujos de personas que complejizan el mapa humano que es el antecedente de lo que sitúa y nos pone a ver a Valledupar en clave de sus gentes es decir, quiénes son los que habitan y viven en Valledupar hoy en día y cuál ha sido toda esa conformación de movilidades desplazamientos, etcétera y cómo establecer esas rutas y la consolidación de su ciudad con su casco urbano y sus corregimientos y veredas antes de 1492 1550 y la fundación de la ciudad y todo este largo de venir hasta el hoy donde ya es capital hace más de 50 años traer ese largo proceso temporal en clave de las cocinas que están en la ciudad sus identidades y a qué apunta leer en la ciudad fundada en 1550 y hecha capital en 1967 las cocinas que han ido dándole una identidad a la ciudad a través del tiempo y cómo seguirle el hilo a lo tradicional comidas ancestrales comida y conquista colonización del gusto migración y comida desplazamientos y destierros en clave de cocinas región donde ancla hoy la ciudad de Valledupar más allá del mapa administrativo revisando curiosamente la página oficial de la ciudad y algunas fuentes virtuales sobre ella la histórica zona donde anclan la fundación de la ciudad hasta el día de hoy es una zona de movilidades e interacciones en los cuatro puntos cardinales presencias de con la presencia de los locales y los diálogos de estos y los procesos de incursión de los poderes coloniales y del estado las migraciones del interior que fueron llegando también a la región y además las relaciones con el país vecino y la inmensa diríamos puerta que es ese norte caribeño y ese mar es decir es un poco complejo y necesario de investigar la historia de las gentes que viven en Valledupar para entender cuáles son las cocinas tradicionales que viven en la ciudad y cómo se valora que alguien diga esto es una tradición esto es tradicional y quiénes son esas personas que en la ciudad en ese mundo de casco urbano y contextos más rurales hablan de que eso los identifica y que es un mundo de cocina tradicional y eso problematiza el horizonte para pensar en Valledupar y no solamente me quedo ahí en el dilema de la conformación el tiempo las migraciones los distintos rangos que ha tenido lo que hoy es la ciudad de Valledupar y también ese pequeño preámbulo que hago del conglomerado de asuntos a los cuales hay que ponerle lo tradicional sistemas de siembra tradicional sistemas de riego tradicional semillas y árboles y frutas y plantas tradicionales maneras ancestrales de intercambiar de hacer mercados de hacer canque de hacer trueque de circulación ritual ceremonial o espiritual es decir todo eso son particularidades que hay que pensar pero también hay un asunto muy significativo en las ciudades y en las pequeñas poblaciones además que es el tema de las cocinas públicas y las cocinas privadas cómo tener la capacidad de ser un dron para hacer relatos culinarios de las casas los barrios los distintos sectores de la ciudad cómo es ese mundo culinario en las casas hogar, casa, fogón familia, madre, hogar todo ese mundo pero también tenemos toda esa otra ventana de lo público de la calle de las ventas callejeras de los restaurantes de los distintos lugares donde circula el mundo de la comida distinto a lo que pasa también ahí en esa casa en ese hogar es decir ahí hay un mapeo de mundos para entender diferencias y relaciones entre asuntos íntimos y asuntos públicos y cómo se puede entretejer y mirar esas marcas de tradiciones culinarias de ingredientes de guisos de técnicas de productos que de sal que de dulce que lo animal que lo vegetal que lo ahumado que lo asado es casas donde íntimamente comemos y en lo público dónde comemos y qué comemos y cómo nos identificamos con ese mundo en ese diálogo construimos nuestros sentidos de pertenencias las ciudades tienen dinámicas muy diversas y afortunada y maravillosamente ya lo vimos todo lo que implica en términos de procesos el universo de la comida pero también es necesario cruzarlo como también lo mencionaba nuestro colega Julián cuando abordaba su categoría inicial de trabajo en el universo de la comida es que la comida es uno de los campos de expresión de la cultura y en clave de ser uno de los campos de expresión de la cultura tiene que ver prácticamente con cualquier aspecto en los que se vive la experiencia de la cultura y si yo leo eso en términos del estado de la nación invito a quienes no han curioseado ni estudian permanentemente las políticas que el ministerio de cultura elaboró hace años en relación a la alimentación las cocinas tradicionales el conocimiento la salvaguardia y el fortalecimiento de las mismas porque al final del libro hay un esquema muy valioso para decir lo mismo que yo acabo de decir de que tiene que ver con todos los campos de la vida humana aquí hablamos de las niveles intersectoriales del estado porque prácticamente toda la estructura del estado en algún punto toca con lo que acabo yo de mostrar iluminado en Gudi de la secuencia de procesos que involucra el universo de la comida vayan a la página del ministerio de cultura y lean ese documento ese tomo de la biblioteca es muy valioso porque nos hace tomar conciencia de un horizonte que debe dar pie a generar inquietudes intereses investigativos y docentes en Valle del Parc ahora que tienen como digo yo todos tenemos la piquiña por pensar nuestras comidas entonces yo creo que esos campos de expresión de la cultura te hacen necesario y ahora los voy a mencionar casi al final de la intervención no solo los procesos iniciales sino todo lo que toca con el mundo de la comida es decir para mirar el universo de la cocina en Valledupar y mirar las tradiciones culinarias y la presencia de las cocinas tradicionales hay muchos ámbitos en los que tenemos que cruzar no solo la serie de procesos que mencioné sino distintos ámbitos de la vida alguien dirá sexualidad y comida alguien dirá y también los colegas lo pusieron en la escena política y comida es decir hay un conjunto de campos de expresión de la cultura dentro de los cuales la comida por ser además esa tarea ineludible de la experiencia humana o comemos o comemos obviamente está conectada por todos los cuatro frentes es urgente hacer una mirada juiciosa de la región porque lo que uno alcanza a leer en esas páginas o en esas informaciones generales a veces olvida la importancia de pensar la ciudad como un crisol permanente de resignificaciones y realaboraciones en todo sentido por esas variables que hemos hablado de la historia la temporalidad y las migraciones sus cocinas y sus movilidades y como un hoy es decir una mirada desde hoy permite una visión de un horizonte culinario muy amplio anclado en la ruta histórica para marcar las líneas desde donde están las cocinas tradicionales en una ciudad que se fue haciendo y obviamente sus cocinas urbanas y las de sus corregimientos hablan de esa construcción de ciudad y de sus saberes y sabores yo no conozco la región desafortunadamente tengo unos lineamientos caribeños más amplios pero uno si sabe cómo se van tejiendo esas redes desde lo más periférico de la ciudad hasta el casco urbano y creo que es bien invalioso intentar hacer esos mapeos juiciosos y detallados aquí se pone en escena el dilema de cómo conocer en esa doble vía el lugar de las cocinas tradicionales en Valledupar cómo abordar la ciudad de Valledupar en su territorio administrativo y político y en lo que es la región como tal en la que se enclava en la que está enclavada la ciudad administrativa y ahí las cocinas caseras familiares de las casas y de los hogares y mapear esas cocinas más públicas en todo lo que este mundo implica desde las ventas callejeras a los sitios donde se vende comida y bebida para consumir o para llevar a sus casas cocinas caseras de familia de tradición cuáles familias y cuáles tradiciones ahí tenemos que cruzar con esta otra variable que es etnias y clase social condiciones socioeconómicas y de identidades culturales que se interconectan en las ciudades y arman mapas socioeconómicos mapas étnicos y de clase social de la ciudad y ahí hay cocinas donde hay elementos tradicionales elementos de dinámicas urbanas y de transformaciones y de conservación de esas memorias pero también es mirar qué es lo que se ofrece afuera de las casas qué se vende y qué se consume o qué se lleva para satisfacer ese universo de las cocinas tradicionales o familiares qué pasa en las casas con las memorias culinarias culinarias de ese núcleo familiar y cómo el afuera brinda y ofrece ese horizonte de tradiciones culinarias más cercanas a mi gusto local o parental o a mi tradición culinaria o son comidas y bebidas que ponen en contrapunteo lo tradicional versus la novedad la moda la innovación el prestigio social o qué pluralidades culinarias ofrece la ciudad que pone a dialogar lo muy propio o tradicional con cocinas que han ido llegando y cocinando una sazón y un gusto que habla de migraciones interconexiones e intercambios culinarios y de tradiciones de cómo preparar cómo sembrar cómo intercambiar cómo comer no me canso de poner la plantilla de todo lo que evoca el universo de la comida y sus procesos porque cada momento está hablando de técnicas de utensilios de territorios de personas de razones para producir para mercadear para preparar o para comer es decir esa plantilla esos dos procesos centrales de la producción de la circulación más los dos siguientes de la preparación y la producción son importantes de verlos cómo se viven en Valledupar es decir en esa área geográfica o regional de la ciudad donde pensamos los procesos de producción de los insumos cómo circulan y cómo se tejen las redes de circulación que son más complejas las plazas de mercado las tiendas los supermercados los supermercados de cadenas las relaciones familiares a través de las cuales van y vienen insumos e ingredientes de las fincas del monte del campo de la parcela qué es lo que llega a Valledupar de procedencia para preparar la comida los ingredientes de dónde son qué variedades tenemos qué diversidades son los insumos de la tierra propia son los insumos de la mercantilización y del neoliberalismo del capitalismo de los ingredientes que vienen de afuera para preparar lo propio que también lo podemos preparar con lo propio pero ya lo propio no es propio entonces yo creo que es muy interesante reafirmar esa plantilla para mirar las dinámicas de funcionamiento de cada uno de esos pasos y ni hablar obviamente de la preparación y del consumo es decir del acto de comer y del acto de transformar en algo comestible lo que viene del reino animal vegetal mineral y probablemente también de ese mundo industrial que ofrece distintos elementos pero también aquí hay algo importante que llama yo la atención para pensar el mundo de lo tradicional en la ciudad y en el campo de las cocinas tradicionales es la doble función que cumple el universo de la comida y como lo dice el dicho popular alimento del cuerpo y alimento del alma y nosotros estamos aquí es preocupados y todo el recorrido de la colega estérida Julián está en clave del simbolismo y de los códigos culturales en contrapunteo con lo fisiológico la energía física para que la máquina del organismo funcione pero obviamente pasando por todo el tamiz de la experiencia culinaria cultural que ha sido muy lenta y muy importante y muy costosa y ha ido decantando probando ensayando y definiendo unos gustos unos ingredientes unas preparaciones y unas cocinas porque obviamente lo simbólico del comer y del beber y lo que evoca ese horizonte de tradiciones y de las identidades que son parte de ese equipaje identitario que al momento en el que yo como algo me hace las conexiones con la memoria con el recuerdo con la satisfacción de ese mundo que da la comida con la que yo me identifico y me trae recuerdos añoranzas y nostalgias que hace además de la comida el eje fundamental o como o como por eso vida y muerte y comida son un triángulo estructural y por eso es tan interesante ver la respuesta histórica al acto de comer con ese tema de las cocinas tradicionales y ancestrales en todos los procesos porque no es solamente en la preparación o en la manera como me la como sino todo lo que eso implica por eso complejiza mucho más que hablar del plato nacional el plato regional el plato típico entonces ese dilema de lo simbólico y lo fisiológico si obviamente es muy necesario detraer y evoco en este punto dos momentos ya mencionados antes que obviamente son el tema de lo que yo uso para preparar un sancocho y lo que no cae en la olla para hacer ese sancocho y lo que la gente deja en los platos y yo creo que en el mundo de las cocinas tradicionales o de las tradiciones culinarias eso ha sido una cosa muy interesante de como cuando preparamos un sancocho cuando preparamos un caldo cuando preparamos un guiso hay muchas cosas que no caen al caldero o a la olla pero continúan su vida en ese horizonte culinario de otras preparaciones o de otras instancias en ese contexto cultural los restos de una preparación y los sobrados de una comida ¿cuántos problemas urbanos tenemos ahora con lo que llamaríamos a veces popularmente las aguamasas o los sobrados? ando aquí poniendo el costo que nos ha significado comer a través de la historia y de la humanidad las infinitas fuerzas energías y valores para que ahora hagamos un ejercicio muy consciente de generar propuestas para abordar Valledupar una ciudad un pueblo una aldea y entender cómo se reconocen tradiciones para beneficiar y usar lo que en una receta no se usa y cómo entra en procesos para ser consumido de otras maneras y a la vez cómo las tradiciones también han sido muy conscientes de que la comida y el alimento es un bien preciado y es lo menos que se puede votar y lo menos que se puede perder entonces son tantos los esfuerzos del proceso que en los procesos mismos nada es desechable todo tiene un lugar y yo creo que ahí las cocinas tradicionales son maestras para mostrarnos cómo todo entra en una cadena de usos y de apropiaciones esta es una reflexión amplia y provocadora de unas acciones investigativas y de docencia creo yo para tratar a veces de trascender el estereotipo y el cliché de tradiciones inventadas que por consiguiente tienen sus historias puntuales y construyen sentidos y significados muy valiosa la anécdota de la colega ester sobre agua de dios y la invención de su plato típico pero yo creo que hay que también problematizar eso de lo tradicional en términos de todo el horizonte para mí las ciudades grandes o las pequeñas son un contexto y un reto importante para hablar de cocinas tradicionales y más en este final del siglo XX y avance del siglo XXI si bien la charla no estaba enfocada pensar comida y confinamiento cuarentena y encerrona eso dará seguramente para unas excelentes lecturas y análisis de la cocina porque se ha vuelto el punto nodal en este momento del siglo XXI yo soy urbano soy de la ciudad de Medellín nací en un hospital en Medellín mis padres nacieron en las ruralidades de la región antioqueña pero estuvieron más anclados a la vida de pueblos que del campo campo y voy introduciendo estos últimos elementos finales para mostrarme yo en Medellín y hacer una reflexión para que siga quienes están siguiendo la charla y oyendo la conversación y ahora tengan sus aportes y sus inquietudes reflexiones sobre lo que es el mundo de lo urbano los que somos urbanos en este momento ando escarbando mis memorias y mis relatos culinarios pensando la cocina de mi mamá los recetarios familiares y revisando mis anotaciones y reflexiones sobre este tema y pensando mi labor de profesor y de investigador a la vez que viviendo la ciudad de Medellín en época de pandemia sería importante pensarse en los citadinos de Valledupar los nativos de Valledupar igual que Medellín como hemos ido tejiendo estas redes sería para pensarnos como citadinos o pueblerinos vivamos nuestras ciudades en clave de cocina y de tradiciones culinarias hay que conjugar lo familiar íntimo con lo público para reflexionar sobre los patrimonios culturales culinarios tradicionales los ha acompañado en esta conversación una suerte de mesa servida de comidas de mi ciudad que ponen el debate sobre lo tradicional culinario y las identidades culinarias que se van construyendo con el tiempo en las urbes y en las ciudades que seguro si miran con cuidado la imagen se harán muchísimas preguntas y yo mismo me las hago con 62 años de edad ¿cómo puede algo que llegó a mi ciudad hace 90 años o hace 55 años de otras latitudes volverse emblemático tradicional identitario y con mucho sentido de pertenencia al lado en esa misma ciudad de comidas más locales de mayor temporalidad y de más fuerza para evaluarlas como tradicionales como cocinas tradicionales como comida tradicional si miran con cuidado la imagen ahí está puesta en escena ese dilema que estoy planteando cocina tradicional y esas otras también hay que ponerles la clave de lo propio y de lo ajeno porque yo a veces reflexiono mucho con la introducción de la vaca la introducción del cerdo la introducción de la gallina en el mundo americano son elementos que llegaron y llevan 500 y pico de años cocinándose con las experiencias locales y como dice nuestro colega Gregorio Saldarriaga negociando el gusto históricamente el gusto en flujos y reflujos inmigraciones es un asunto de poderes y de construcciones de horizontes del gusto entonces a lo tradicional también hay que preguntarle por lo propio y lo ajeno finalmente deseo que luego de estas tres intervenciones desde la antropología salgan motivaciones retos sueños y agendas para un tsunami culinario en la ciudad de Valledupar parafraseando también al colega Julián Estrada para generar dinámicas en las escuelas en las universidades y en los centros que tienen reflexiones sobre el mundo de la comida para elaborar autobiografías culinarias de Valledupar desde lo íntimo hasta lo público investigarnos como lo decía el colega al hablar de sus proyectos de investigación sobre cómo investigar nuestras propias cocinas en su devenir y en su pasar por el Sena Colombia ese ejercicio de Julián de poner a la gente a pensar la magia y la importancia de investigarse e investigarnos nosotros mismos y ahí seguramente aparecerán unos mapas de sentido de pertenencia y de tradiciones culinarias poner la plomada profunda y pasar las capas superficiales de lo que solo se ve a la simple vista o a la simple fotografía de un plato muy bien preparado de una cocina muy interesante o de unos mercados o de unos campos de siembra o de unos lugares de caza y pesca tenemos que deconstruir y repensar las categorías de análisis para descolonizar los escenarios dados es muy importante en este mundo de pensar las cocinas tradicionales y las tradiciones culinarias y los horizontes del gusto involucrar directamente las personas yo creo que esa relación de interiorizar el mundo culinario de los habitantes de una ciudad deja aflorar un tejido de líneas de análisis muy importante porque a veces está siempre el modelo la cocina tradicional los platos tradicionales los platos emblemáticos que cumplen su lugar pero enredan oscurecen y no permiten mirar esas sutilezas porque obviamente la cocina siempre está en tradición en innovación ¿qué es la cocina y qué es la comida? ¿qué es el patrimonio y qué es la tradición? más en clave de este eje que es la comida como obviamente es una lengua que nos identifica y como lengua habla de la historia como lenguaje habla de la memoria pero está al día en sus dinámicas y sus reinvenciones esperamos esperamos que estas iniciativas generen campañas de autoinvestigación y de enseñanza sobre cómo pensar las cocinas tradicionales cómo reconocerlas cómo protegerlas apoyarlas y fortalecerlas sabiendo que su espectro de campos es inmenso y cierro como digo cariñosamente con la letanía la letanía no es más que el conjunto de preguntas que van permitiendo entrever las múltiples minucias que pensar la cocina tradicional en el mundo urbano nos demanda digo las letanías porque son las mismas preguntas que yo le hago a cada momento de la comida como se lo puedo hacer al momento de comer donde como 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 por quien como con cuanto como para que como con que como me puedo ir al mundo donde merco como merco cuando merco con quien merco cuánto merco para que merco es decir esas letanías de preguntas van desglosando una serie de especificidades y a esas especificidades de esa colección de esa secuencia de procesos desmontamos ese cuadro grande del mundo de lo religioso lo sexual lo económico lo territorial lo político lo geoestratégico lo afectivo la salud el cuerpo y el alma es decir es una invitación para que sumando las tres reflexiones quedemos y queden mucho más tocados quienes están promoviendo esta reflexión sobre cocinas tradicionales patrimonio y ciudad lastimosamente no poderles no puedo enviarles esta mesa que habla de mi ciudad de mis tradiciones culinarias de mis cocinas y de mis gustos que conecta identidades mestizas identidades transformadas donde yo siento y vivo mi historia cultural como urbano y donde reconozco tradiciones culinarias que me conectan con los cuatro puntos cardinales del mundo muchas gracias y que bueno oír comentarios e inquietudes de quienes nos han acompañado en esta sesión señor Ramiro muy buenas gracias por compartir su conocimiento con nosotros tenemos una pregunta a través del chat hemos convertido la cocina en ese espacio donde se hace comida tenía más esencia y que le guardaba un mayor respeto a ese lugar considera usted que sea posible recuperar la cocina como lo que tradicionalmente era yo creo que hay dos cosas interesantes y son unos dilemas con tres palabras cocina comida y alimentación en muchas ocasiones las tres se usan indiscriminadamente para hablar del mismo proceso que es comer y beber la cocina la encontramos también en las dos acepciones como va la pregunta es decir el lugar físico donde se hace la alquimia de la transformación de los productos y obviamente esa alquimia y transformación de los productos llega lleva al tema del consumo por eso muchas veces cocina y comedor son una sola unidad en otras ocasiones están interconectadas y yo creo que con las debidas transformaciones arquitectónicas y simbólicas es bien curioso ver como en muchos nuevos lugares de apartamentos y de casas está casi que volviéndose el centro de la sala el fogón unos módulos y unas unidades muy particulares pero que también generan una convivencia en el proceso de preparar y de comer yo creo que la pregunta de esas cocinas ancestrales de esos comedores ancestrales de esos lugares donde la familia entera conversaba comía y departía y descubría y hablaba y resolvía problemas yo creo que ellos están apareciendo en transformación yo creo que eso no se va a poder perder completamente tiene otros otros sentidos y otros significados pero está siempre siendo nodal el acto de preparar y de comer hay transformaciones hay dinámicas contemporáneas muy distintas mira por ejemplo el tema de los centros comerciales y las famosas islas de comida donde hay muchas mesas juntas es decir yo creo que hay que entender que sigue siendo importante el ritual de la comida el mundo ritual de la comida en todas sus etapas y creo que quizás esa nostalgia de esa cocina de las abuelas de las tatarabuelas tal cual no está pero si encontramos el nodo del fogón la cocina y la casa y todo lo que circula alrededor de él y vale la pena que miren ustedes ahí en Valledupar un paneo de distintos barrios de distintos sectores de desarrollos contemporáneos de situaciones socioeconómicas y étnicas distintas para hacer unos relatos de cocinas en Valledupar como hacer un concurso de historias y de relatos autobiográficos de mi cocina cuantas historias no habrá ahora de la pandemia sobre como esas cocinas y comedores han estado 24 horas 365 grados digamos ya como 300 domingos confinados en la casa entonces yo creo que se ha transformado se ha cambiado pero yo no creo que haya desaparecido completamente ese vínculo bonito de comer y preparar y conversar y convocar a través del fuego y del fogón nos pregunta la señora Esther Sánchez acerca de la relación entre la política y la política no te estoy oyendo Maricruz porfa nos pregunta la señora Esther Sánchez acerca de esa relación entre política y cocina yo creo que esa pregunta de la colega es absolutamente pertinente porque la política incide en todos los procesos en los que está involucrada la cocina vámonos a la producción de los insumos cómo se maneja el tema de la tierra cómo se maneja el tema de las semillas cómo se maneja el tema de acceso a los recursos naturales cómo se maneja el tema de las autonomías territoriales todo es un asunto del orden de lo político ahora ni hablar producto obviamente de ese de ese contexto político en el que se mueve la tierra y los insumos y los recursos tenemos ese otro fantasma que también se mueve en las políticas de estado en las políticas de una nación como es la dolorosa experiencia de estar comiendo más cosas preparadas con ingredientes que vienen de la mismísima quinta porra cuando realmente tenemos las condiciones e históricamente hemos tenido las diversidades para ser exuberantes ser generosos y abundantes entonces obviamente hay que estar muy pendiente de esa línea política que además está anclada al asunto de lo económico política y economía política y geoestrategia y poderes en la política y poderes en la economía obviamente tienen incidencias muy complicadas en el campo precisamente del universo de la comida obviamente no es la pandemia nuestra reflexión pero miremos las incidencias del campo de la política en estos seis siete meses que llevamos alrededor de lo que es el mundo de la comida en todos sus distintos niveles y procesos no podemos pensar que nada de lo que implica el mundo de la comida está fuera de la esfera del poder de la política tenemos una última pregunta la identidad cultural de los pueblos y ciudades se ve plasmada o representada en lo que conocemos como patrimonio gastronómico el patrimonio es una palabra problemática porque patrimonio viene de pater y pater viene de padre y padre viene de generaciones y de legados que nos dejan los mayores porque consideran que son imprescindibles y valiosos para que haya un continuo de identidad y de referentes culturales obviamente el patrimonio es atravesado por la variable temporal por la transmisión a través del tiempo y la sucesión de asuntos que pasan de manos en manos obviamente y hablar del patrimonio culinario más que del gastronómico porque me gusta mucho más la palabra cocina y lo culinario el patrimonio culinario si permite hacer una lectura real de los aportes históricos en la consolidación del universo de la comida y la incidencia y la llegada de valores que se fueron volviendo tradicionales siendo extraterrestres como decirlo de alguna manera y el Caribe es una región muy interesante y yo tengo ese doble matrimonio lo decía en la dedicatoria de cómo este mundo montañoso encerrado metido así como ensimismado en los valles andinos me fueron mostrando la magia del Caribe y la magia del Caribe leída en clave de intercambios culturales las pastas el arroz el quidbe las migraciones de China las migraciones sirio-libanesas es decir el estudio concienzudo del patrimonio culinario es decir de aquel mundo con el que yo me siento identificado y que me engloba y me representa en el mundo de la cocina me permite leer en mi propio patrimonio culinario asuntos desde lo local hasta asuntos desde lo que ha llegado de parte o de extraterrestres y se ha ido volviendo mi identidad por eso yo les pregunto a ustedes el universo de la berenjena en el Caribe el universo de tantas preparaciones que no son más que el flujo del pasar el tiempo y de ser resignificados apropiados y consolidados para poder decir que me puedo comer un delicioso mote de queso y tengo como acompañamiento acompañante de ese mote de queso una yuca frita una taza de suero a Toyahuey pero tengo dos exquisitos quidbes fritos entonces el estudio del patrimonio culinario debe permitir descubrir cómo hay ahí elementos muy antiguos de una larga historia de herencias y de transmisiones de saberes pero también puedo encontrar elementos que sin ser de lo local y de lo propio a fuerza del tiempo y de la vivencia se han vuelto más propios que lo mismo propio que lo tiene por eso el patrimonio es una palabra muy amplia habla de pertenencias y de identidades pero no nos podemos olvidar que tiene que ver con la línea temporal así como la ciudad de Valledupar hay que verla históricamente en el tiempo para ver que aquellas antiguas poblaciones originarias de esa región cómo eran sus cocinas y sus preparaciones y hoy en día siglo XXI año 2020 qué radiografía me refleja todo lo que pasa en Valledupar porque obviamente es todo lo que pasa en Valledupar en términos de cocina es el patrimonio culinario de Valledupar pero qué particularidades tiene ese patrimonio donde hay asuntos que los ancla a los chinilas a las migraciones de la Guajira a esa frontera porosa y real administrativa entre la hermana república de Venezuela y la hermana república de Colombia que si no es por los puestos y las señales que ponen yo no sé dónde empieza el uno y dónde llega el otro por eso al leer esas páginas oficiales hablaban con mucha propiedad de las arepuelas y de Chirrinchi pero también el autor de esas páginas oficiales hablaba de la salchipapa y los pancerotes es doloroso y complicado esos elementos pero esa es la historia de una ciudad cómo se va construyendo y cómo nos vamos apropiando y nuestra labor obviamente es conocer la memoria culinaria sus dinámicas y su historial para obviamente reconocerla fortalecerla pero también soltarla en esa cosa tan complicada que es el mundo urbano ¿qué se puede hacer desde la academia para que volvamos a las fuertes caseras y no depender en gran parte de alimentos tratados o procesados? excúsame Maricruz se me perdió mucho la pregunta se me fue mucho tu palabra desde la academia ¿qué se puede hacer para que volvamos a las fuertes caseras y no depender en gran parte de alimentos tratados o procesados? bueno me pusiste muchas cosas complejas pero voy a tratar de 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 cuando tú dices academia hay muchos lugares que pueden ser academia yo pienso que la escuela y el bachillerato son unos lugares importantísimos para resembrar el sentido de pertenencia con el mundo de la cocina pero también desde las universidades hay niveles para resembrar el sentido de pertenencia a una región a una cultura desde el código culinario es decir hay muchas acciones pedagógicas que en ese mundo de la escuela y del bachillerato y de las universidades pueden aportar al fortalecimiento pero al reconocimiento primero reconocer y conocer lo que somos en clave de cocina con las distintas variaciones y dinámicas temporales que ellas hayan tenido por ejemplo ya en disciplinas como la antropología la historia la sociología la ingeniería la formación en ingeniería de alimentos en nutrición y dietética hay una línea ahí muy fuerte que es el tema de la relación comida-cultura entonces obviamente si en los que los nuevos egresados de nutrición y dietética de ingeniería de alimentos y en estas disciplinas sociales desenvenenamos la reflexión más allá de la proteína el carbohidrato la nutrición la desnutrición el balance el desbalance todas esas cosas que enredan un poco el análisis simbólico de la cocina es un terreno muy importante por otro lado la otra pregunta que tú dices es muy complicada porque volver a las huertas caseras así estemos generando unas dinámicas barriales muy interesantes en Medellín hay yo me imagino que en muchas ciudades de Colombia hay todo el tema de las huertas urbanas pero huertas urbanas tiene que implicar lugar donde sembrar así sea en botellas con agua o la maravillosa experiencia del pacífico con las azoteas que son unos lugares de sabiduría de espiritualidad de salud de curación y de cocina pero yo creo que hay un problema muy complejo es cómo entender las puertas urbanas para recuperar unas autonomías pero también unas calidades de productos de insumos y distanciarnos de ese mundo diríamos controlado genéticamente químicamente e industrialmente por ejemplo otro universo cuando mencionas academias ya toqué escuela bachillerato y universidad en términos generales pero en términos específicos cómo enseñarles a los niños desde prekínder maternal brazos o toda esa cadena hasta terminar el bachillerato a sentir y a vivir a reconocer y a vivir con ejercicios sencillos yo creo que el mundo de la cocina da para estar en todos los niveles de la formación primaria y de toda la formación en bachillerato pero cuando decís academia cae la suerte de las escuelas que han pululado y que son muchas en el país donde se forma en cocineros en chef en técnicos tecnólogos profesionales etcétera yo creo que hay que hacer una labor muy profunda y yo creo que mis colegas también en algunos momentos tanto mi colega Esther como Julián lo han dicho la importancia obviamente de sembrar ahí una semilla mucho más relevante porque esos futuros profesionales van a enfrentar otras realidades del nivel del turismo de la industria etcétera etcétera y necesitan poder sentir Colombia necesitan poder sentir este continente que es el país evocando siempre a Julián con el concepto de que esto es más grande de lo que nos imaginamos y pensamos que esto aquí no es sino un par de platos y un par de ingredientes pero yo creo que en esas academias hay que hacer una labor casi intravenosa y casi que de lavado cerebral yo creo que la cosa llega hasta lavado cerebral porque vivimos en una plataforma de un status quo que nos demanda desaprender para aprender descolonizar la mente descolonizar el gusto y descolonizar la academia luchar con los conceptos y yo creo que esas semillas van rodando presumimos muy cariñosamente desde la universidad de antioquia con el nuestro nuevo proyecto de pregrado en ciencias culinarias los de las ciencias sociales de antropología historia y sociología tenemos la constante laboro de las humanidades de darles un giro en su formación a estos jóvenes que no solamente están preocupados de la cocina fría y caliente de pastelería sino del código cultural y simbólico que es la comida y que a nosotros como colombianos nos implica escarbar profundo escarbar profundo y como dice otro colega del cauca a leer muchachos y a ver cocinaria meterse en las cocinas hay mucho material y mucha producción diríamos académica y no académica y todo es útil entonces con esos ejercicios obviamente creo que la semilla va a poder crecer un poco más y obviamente con este proyecto del banco de la república que ya en varias ciudades de colombia nos invitan y nos convocan a compartir nuestras reflexiones muy generosamente y muy especialmente nos paran bolas y creen en nuestras reflexiones entonces obviamente repito si hay horizontes y hay que trabajar duro en eso bueno de esta forma señor Ramiro damos por finalizado este seminario nuestra conferencia agradecerle por su tiempo y por su invitación y a todas las personas que nos acompañaron tanto a través de web como a través del facebook y del banco de la república muchas gracias por conectarnos que tengan una felicidad bueno un abrazo y a trabajar y a pensar esa ciudad y a generar hordas de ejercicios y de posibilidades muchas gracias por la invitación y al CESAC por estar formando parte de todo este proyecto sobre la reflexión de Colombia y sus cocinas gracias